MÉRIDA 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 se funda en el año 25 a.C., es decir, en el reinado del emperador Augusto, y es una concesión a los eméritos que han ganado las batallas cántabras, le han dado unas tierras como premio por esa victoria. Vienen a formar una nueva vida. Ellos han sido militares hasta los 40, 42 años, y ahora se convierten en propietarios y en trabajadores de la tierra y explotadores de los recursos que ofrece la zona de Mérida. A los eméritos se les van a dar muchas tierras, una buena cantidad de tierra, y van a situarse en un punto muy estratégico. Augusto dice en su testamento que él compró de su propio peculio tierras para repartir entre los colonos. Pudo haber una población mixta, pero indudablemente el núcleo fundamental fue de legionarios veteranos de eméritos de las legiones Quinta Alaude y de Quimagemina. A los legionarios no les está autorizado casarse. Esto no significaba que no se hiciese. Lo que sí es verdad es que siguiendo a la legión va mucha gente. Desde el principio surgen barrios extramuros y además no solamente tenemos viviendas modestas, sino importantes inmuebles. O sea, de gente que no son soldados, pero son potentados, son gente rica. Posiblemente itálicos que vienen aquí a implantar sus negocios. Aquí hay recursos naturales importantes. Hay minas en los alrededores. No solamente, no ya en Mérida, sino en su extenso territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Ahí es nada. Sepan, por ejemplo, que en la zona de Alcántara y de la Veira había explotaciones importantes de oro, plata, estaño, plomo. Y claro, eso le interesa mucho a Roma. Por eso se construyó el puente de Alcántara. Un poco como símbolo, como vigía de Roma en toda la zona que interesaba controlar, de alguna manera. En el reinado de Emperador Augusto existen tres provincias en Hispania. Está la Tarraconense, cuya capital es Tarraco. La Bética, cuya capital es Córdoba. Y la Lusitania, donde la capitalidad se le va a otorgar a Augusta Emérita. A partir de ahí, a principios del siglo I, Mérida inicia un cambio estratégico. Las horas las marca Augusta Emérita, donde está la oficialidad romana. En la gran ciudad de la fachada occidental del Imperio. En el Finisterra era Augusta Emérita con su puerto Lisboa. Van viniendo otra serie de elementos, como son los funcionarios, o los que, de alguna manera, están relacionados con el funcionamiento de la administración de la ciudad y también de la provincia. Es una población, por tanto, muy abigarrada, con elementos autóctonos y con legionarios, sobre todo. Pero, claro, la diversidad, la pirámide social romana está bastante completita, ¿no? Porque, aparte de los senadores, estaba el orden ecuestre y estaban los ciudadanos libres, estaban libertos, estaban esclavos. Mérida, una ciudad hecha por los propios colonos que se han jubilado de la legión, de pronto adquiere una importancia, una relevancia y una monumentalidad. Y se marmorizan, todos esos edificios de carácter público serán de mármol, hasta el punto de que Mérida se convertirá en una simulacra Romae, en un espejo de Roma, ya que los propios edificios públicos que se hacen en Mérida van a ser copias exactas de los originales que están en Roma. Y es que el romano ve en el mármol poder. Entonces, acostumbra a sus edificios forrarlos, darles este tratamiento. Mérida, con ese cambio de estatus jurídico y administrativo, también cambia urbanísticamente. La amplitud de las calles, el número de edificios públicos dedicados al ocio, sus características. Aquí, todos los problemas que pueden surgir a la hora de plantear una conducción hidráulica, están resueltos. La ciudad de Mérida, en todo el subsuelo, hay una perfecta conducción de todo el agua de Mérida. Vamos a ver, precisamente ahora, la primera arqueta, que es la que está un poco descubierta, que es la que podemos bajarla. Además, están todas cerradas y no podemos bajar abajo. Todas tienen su placa y, además, tienen puesta hasta su número. Cada ocho o diez hay una para entrar por debajo. Bueno, esta es una de las galerías que hay con escaleras para bajar para abajo. Yo creo que la usaríamos realmente, tanto como para limpieza, como para tener un poco de corriente de vapor aquí, ¿no? Que el romano, desde luego, yo creo que sería una de las primeras aguas que se llamaron a Mérida, en esa época, de las primeras conducciones. Bueno, pues ya no podemos bajar más. Agua limpia, agua limpia, limpia. Yo he recorrido unos buenos pocos de metros, no todos, todos, pero he recorrido unos buenos pocos de metros. Ahora iba al centro, a lo que hay en la parte del foro y todo eso. Está esta, está la con árbol y la de prosespina. Tres conducciones a Mérida. Ahí está, tiene. Esta sí tiene número. Ahí se ve que la han corrido para allá la pieza, perfectamente. Pasa igual con la labor y la siembra, cuando se ve bien donde hay una villa romana. En la primavera se ve donde hay una villa romana. Cuando empieza el sol a apretar, en la primavera, entonces lo que es la cimentera no tira en condiciones. Se queda más amarillo que la otra zona. Y mayormente donde hay piso, entonces cuando no tiene suficiente tierra para tirar para arriba. Se ven parte de los mosaicos levantados, parte de las pinturas de los entuscos, todo eso. Todo eso se ve enseguida donde hay una villa romana. Los mejores mosaicos que hayan puesto en el museo fueron de una villa que salió ahí cerca de Montijo, de Montijo para abajo. Pero ahí, sin embargo, el dueño dijo, eh, aquí hay esto, que no son todos los que lo dicen. Se ve muy bien los dos cubos, eh. En esta se puede bajar, pero no por escalera, hay que traer una soga o una escalera muy buena para bajar para abajo. No tiene escalera, hay que bajarla como se pueda, de 8 a 9 metros. De toda esta cañada es donde nace el agua toda. La galería empieza ahí. Es decir, toda garantía viene de todas esas cañadas para acá. Porque ahí siempre ha habido un pozo. Esta es la calzada auténtica de época romana. Lo que pasa es que a lo mejor en algunos sitios está un poco modificada, pero mayormente es el paso, siempre de toda la vida ha sido el paso este suyo, y es la calzada romana. Vamos, una de las calzadas que venía a Mérida. La cantidad de carretas que ahora han pasado por aquí. En estos desgastes, eh, en estos desgastes que están lisas, por eso se nota el desgaste que tienen de los carros, como pasa aquí. Todo. Que pasa todas las calzadas, pasa eso. Se ve el desgaste de los carros. Aquí coinciden nueve calzadas, nada menos, oficiales, más las que unían diversos puntos del territorio, que, por supuesto, serían otras tantas como mínimo. Pero se convierte en el Carrefour, en el centro de irradiación de toda la romanización. Es una ciudad de estatus, es una ciudad de prestigio. Es una ciudad que nace con una clara función administrativa de ser, de alguna manera, ese elemento de enlace entre el resto de la provincia y la capital, la URSS. En Roma. El romano disfruta, por ejemplo, de esos baños públicos, que son de tipo gratuito, pero también va de forma gratuita al teatro, al anfiteatro o a las carreras de circo, que es lo que más les entretiene. Luego, comida, siesta, que de ahí nos ha quedado a nosotros esa fabulosa costumbre. Y, luego, utiliza la noche también para la relación social muchas veces con esos banquetes. Hombre, por lo pronto era una sociedad bastante tolerante, por lo menos en un principio. Ten en cuenta que Mérida lo fundan las legiones. Y detrás de las legiones viene toda una corte que lo que hacen es traer también a sus propios dioses y, además, asimilarlos a los que ya había en el Panteón Romano. Entonces, Mérida tenía que ser, religiosamente o mágicamente, una ciudad muy rica. Hay abundantísimos dioses. Tenemos en el Museo Nacional del Teatro Romano una colección magnífica de esculturas dedicadas a Mitra, que es una religión muy vinculada a los legionarios, a los soldados, pero luego está todo el Panteón Romano representado de una manera u otra. Tenemos una serie de templos. Algunos desconocemos su emplazamiento, aunque tenemos piezas, vea, el de Marte, por ejemplo, y otros templos que no sabemos exactamente a quiénes estuvieron dedicados, como el caso del que llamamos de Diana, que no sería de Diana, probablemente sería Júpiter, aunque también se habla de que luego estaría destinado al culto imperial, al culto del emperador, pero habría otros muchos templos. El romano está muy vinculado continuamente a la religión. Las propias casas tenían larario. Está muy vinculado al tema religioso. Los romanos eran muy supersticiosos. De hecho, desde que se levantaban y ponían el pie en el suelo, tenían que ver qué pie ponían delante. Querían mucho en la mala suerte y en cómo combatir la mala suerte. Entonces tenían muchos detalles mágicos que para ellos eran lo más normal, porque daban mucha importancia a la magia en su vida. Mérida, como hemos visto, tiene una relevancia importante en época romana. Es una ciudad capital de la provincia, de la Lusitania, y tiene una relación con la URSS, con Roma, muy importante, en la medida en que muchos de sus edificios públicos han sido copiados literalmente y trasladados desde la propia Roma, esa traslación arquitectónica e ideológica de los edificios fundamentales. Sin embargo, Mérida va a adquirir aún mayor relevancia social, política y económica a finales del siglo III o comienzos del siglo IV, cuando la reforma de Diocleciano hace que las provincias de Hispania se pasen de 3 a 7 y pongan a Mérida como capital de la diócesis hispaniaro, que es decir tanto como ponerla como designarla como capital de Hispania. Es decir, una capital administrativa mucho más importante que lo que había sido en el Alto Imperio. Digamos que ese esplendor que tiene la ciudad es lo que va a justificar que en el siglo de las invasiones, en el siglo V, pues a Mérida vengan todos los pueblos bárbaros que invaden la península. O sea, hasta aquí vienen suevos, los vándalos, los alanos, también vendrán los visigodos. Y a lo largo de esos siglos, pues Mérida disfruta de un aumento de su importancia, sobre todo de carácter económico, ya que la iglesia es una iglesia bastante rica, probablemente la iglesia más rica de todas las iglesias hispanas que existen en ese momento. Era el principal lugar de peregrinación en época visigoda de la península. O sea, la gente venía a Mérida en peregrinación. Entonces, cuando se produce la conquista musulmana, ya en el siglo IX, o sea, ya estamos hablando de que ya llevaban aquí más de un siglo, se está creando Santiago de Compostela, que pasa a ser luego el principal lugar de peregrinación. Eso también, afortunadamente, ha sido bueno para la arqueología, porque claro, si esta ciudad hubiera tenido el predicamento de otra, de la arqueología queda menos de lo que ahora podemos ver. Vio constreñido su espacio y, desde luego, la invasión árabe para Mérida fue mortal. Sabemos que los árabes, por ejemplo, están utilizando el mármol emeritense para abastecer a Córdoba, a la capital. Están llevando de aquí mucho mármol. Mármol que sabemos que está en la mezquita de Córdoba, por ejemplo, en Columnas y Capitele, pero también está en Medina Zara, por ejemplo. Y luego, en el siglo IX, lo que está haciendo el musulmán es, privando a Mérida de sus defensas, porque era una ciudad muy levantisca, entonces deja la ciudad sin defensa, dejándola sin murallas y construyéndola alcazaba. Pero esa alcazaba se hace con material del refuerzo de la muralla, no derribando inmuebles. A partir del 875, cuando la comunidad mozárabe, que continuaba en la ciudad con la iglesia abierta durante esos siglos, a partir, ya digo, del 875 se produce el abandono de esa comunidad mozárabe y poco a poco Mérida va perdiendo el tren de la historia. Incluso la reconquista en 1228 por parte de las tropas de Santiago, de la Orden de Santiago, pues no hace que Mérida recupere esa importancia histórica. Pero, de alguna forma indirectamente, explica la conservación de los monumentos emeritenses, porque si no, muchos de ellos se habrían convertido en casas fuertes o en iglesias. Desde ese momento, al perder Mérida, el poder esclesiástico pierde el poder militar, pierde el poder absolutamente de todo. Y es cuando comienza Mérida a pegar un bajón de tal manera que durante todos los demás siglos no levanta cabeza. Hay una cosa importante, una ciudad puede nacer en un lugar determinado, pero es el camino el que la mantiene viva. Y dicen las viejas crónicas castellanas del siglo XVI, Mérida, a pesar de su abandono, tiene una puente que es la más pasajera que hay en estos reinos. La historia sigue pasando por aquí, los caminos siguen pasando. Eso evitó la decadencia total de una ciudad que, desde luego, no se mereció ese trato de la historia. Desde la Edad Media y después del Renacimiento, siempre fue objeto de atención de eruditos, historiadores y arqueólogos que estudiaron, de alguna manera, sus restos. También, como seña de la época, la época de Carlos V o Felipe II, un detalle de prestigio era situar piezas relevantes en las fachadas de las casas para enfatizar la importancia de la misma. La nobleza emeritense, esta que está viviendo en el Templo de Diana, no es casualidad que esté utilizando, formando parte de la construcción, no solamente la ubicación de este palacio, sino que luego, formando parte de su palacio renacentista, está utilizando columnas romanas, capiteles visigodos o romanos, etc. Pero eso es como diciendo, esta es la base, esta es mi base, esta es mi familia, este es mi linaje, que esto somos nosotros, nos podemos remontar a época romana. Eso siempre ha estado en la ciudad, reutilizar material constructivo romano para hacer otras cosas. Estamos hablando del siglo XVII, se están reutilizando piezas romanas que se les está concediendo ese valor y por eso se reutilizan, no es casualidad. En el caso del hornito, una forma de decir, lo que antes era pagano, ahora es cristiano. Luego también es muy interesante como en el siglo XVII las normativas municipales es pionera en el tema de la protección del patrimonio. Y es que hay un artículo específico donde se prohíbe sacar piedra de los monumentos bajo pena de cárcel, incautación de herramientas, de los bueyes, carros y multas. Siempre había interés por excavar el buque insignia de la arqueología meritense, que es el teatro. Y de hecho, un gran hombre, badajozense, Manuel Godoy y Álvarez de Faria, llamado también el Príncipe de la Paz, que fue un extraordinario mecenas de la cultura, quiso hacer de Mérida una Pompeya. Y aquí destacó a un arqueólogo, Manuel de Villena y Mociño, para que dibujara una serie de láminas de edificios importantes de Mérida y excavara en el teatro. Con tan buena suerte que se encontró el dintel con la inscripción de Agripa que marca la inauguración del edificio. Eso se vuelve a tapar y no reaparece hasta 1910, pero en ese momento se producen una serie de planos y una serie de artículos que acaban en museos y academias de Madrid y lo conocen los eruditos del momento. Son las primeras excavaciones que se hacen, con un sentido para poder conocer mejor los edificios, o sea, desescombrarlos para poderlos dibujar, para poder hacer sus planimetrías, como por ejemplo se hace en el teatro, se hace en el arco de Trajano, pero también se hacen intervenciones para ver si encuentran objetos. No hay que olvidar que previamente a eso se había descubierto Pompeya unos años antes y eso estaba todavía en la cultura española muy presente. Y el hecho de que Mérida pudiera aportar ese tipo de descubrimientos produce interés en determinadas personas. El Ayuntamiento de Mérida en 1724 determina que en la cabecera del puente allí se dispongan una serie de piezas arqueológicas para que todo el mundo vea la grandeza histórica de esta ciudad. Eso fue un buen antecedente, pero también el antecedente más importante fue el que a partir de mediados del siglo XVIII, en el siglo de las luces, en el Convento de Jesús, actual parador, crearon el Jardín de Antigüedades que todavía existe. Gracias al esfuerzo de esos ilustrados en el siglo XVIII que han venido a hacer toda esa planimetría y la conciencia de que no solamente Mérida es importante por su monumento, sino también por las cosas que frecuentemente aparecen en el subsuelo y que hay que llevarlas a algún sitio, hay que guardarlas porque también tienen valor. Entonces se utiliza como lugar de almacenamiento la Alcazaba y se utiliza también un jardín de antigüedades que era muy típico de la época, pero es el hecho de guardar cosas que tienen interés. Mérida pasa por momentos muy difíciles, sobre todo en la Guerra de la Independencia. Destruyeron archivos, se destruyó muchísimos conventos, se destruyeron muchísimas edificaciones. O sea, los franceses vinieron a destruir otra parte de la ciudad de Mérida. A finales del primer tercio del siglo XIX, el órgano arqueológico, el órgano de conservación de la cultura, son las comisiones provinciales de monumentos. Es decir, vamos a conservar lo que tenemos porque es la riqueza de esta ciudad. Ya aparece ahí la necesidad de tener un museo, ya no es tenerlo al aire libre, sino tener un sitio que esté mejor cuidado, mejor preservado. El 26 de marzo de 1838, una real orden determina, por fin, que se cree el Museo de Mérida. Un museo que tenía que recoger todas las piezas que ofrecía con prodigalidad la ciudad. Y se establece, eso fue el 26 de marzo, unos meses más tarde, que la Iglesia de Santa Clara, desamortizada, producto de la desamortización desamortizada, sea el depósito. Lo pasó muy mal el museo en los primeros tiempos porque tuvo que alternar el espacio de la Iglesia con una escuela de niñas, con un almacén de harinas. El convento de Santa Clara es un espacio que está recién desamortizado. Y entonces se dedica a todo. El museo, poco a poco, se va arrinconando a un par de habitaciones, como mucho, que prácticamente se concentra en poquísimo. La sala de epigrafía, que la llamaban, y la sala de estatuaria, que también era muy reducida, y toda en una especie de pollete continuo, colocada sin ningún criterio. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, la finalidad de venir a Mérida son razones prácticas, son razones técnicas. Vamos a estudiar, vamos a conocer bien, a plasmar cómo son esos edificios. Ya los románticos es otro deseo. Es el deseo del viajar. Entonces hay una literatura de viajes muy importante. Son muchos los extranjeros que están en movimiento. Pero en el siglo XVIII las academias envían una serie de personajes ilustres para que den cuenta de las ruinas que hay en Mérida. Pero se encuentran, como diría Larra, a un niño dormido en los brazos de un gigante. Eso era Mérida en el siglo XIX, cuando estuvo aquí Mariano José de Larra. Siempre ha habido piedras y pequeñas piezas de difícil encaje en los monumentos, situadas en cualquier parte. Larra nos cuenta que cuando estuvo aquí, en una casa le aparece un mosaico romano, un mosaico increíble. Con tan mala suerte que un adivino portugués, un zaurí, le dice a la señora que ahí debajo hay un tesoro. Es agujereado en varios sitios probando a ver dónde está el tesoro. Entonces se produce un destrozo del mismo hasta que finalmente logran salvar lo que queda de él. Pero ejemplifica muy bien el tratamiento de un resto arqueológico en una mentalidad de la época donde no se le concede tanto valor a esas cosas. Este inmenso tesoro, que era realmente el mosaico, consigue rescatarse. Ahora mismo se puede ver en el Museo Nacional de Artes Romanos el mosaico nilótico. Y es cierto que está roto, está por muchas partes, aunque la gente cuando lo ve piensa que, bueno, que se ha roto porque son dos mil años lo que tiene, porque a lo mejor al levantarlo... Y no, realmente se rompió por la codicia de algunos y la ignorancia de otros. Estamos en la casa del Mitreo, que nos ha gustado bastante verla. Verás ahora qué mosaico tan bonito. Cuando excavamos la parte geométrica, pues dijimos, bueno, pues un mosaico más, porque ya se habían descubierto algunos por allá del otro lado, ¿no? Pues un mosaico más, pero luego nos dio la sorpresa cuando empezamos a descubrir el centro. Por ese fue el motivo, la sorpresa, porque es uno de los mosaicos buenos, buenos que pueda haber. Queda mucho por ver de la casa, ¿eh? Ahí hay un sitio que tiene casi cinco metros de altura. Se sacó bastante tierra, ¿sí? Ocho o diez personas teníamos, no ocho teníamos más. Se hizo en varias épocas, pues no era solo excavar, sino arrancar los mosaicos. Claro está. Sí tiene dibujos también hechos en la pared alguno. Aquí, mayormente, además que la excavación de eso, y no aparecen los mosaicos y otra cosa, pero otra cosa no ha aparecido aquí. Aquí no ha aparecido nada. Queda, por lo menos, todo este trozo, quedará bastante sorpresa que vaya relacionado con la casa. Ahora, cuando se profundice un poco, ya está. Queda mucho por ver en Mérida. Queda mucho por encontrar aquí. Tanto lo de Larra, como el paso de algunos técnicos empeñados en levantar un poco el plano monumental de lo que quedaba, de las ruinas romanas emeritenses, instiga también en las autoridades la necesidad de mover, ¿no? Se veía que debajo de esas ruinas había cosas. Quizá aquí en Mérida el punto de inflexión lo marca el alcalde, el que fue alcalde, Pedro María Plano, que es el primero que se empeña en derrotar a todo aquel que se empeña a su vez en llevarse las ruinas de la ciudad. En el siglo XIX Mérida tuvo un bajón tremendo. Se quedó en seis, siete mil habitantes, ocho mil habitantes, nueve mil habitantes, pero Mérida no despegaba. O sea, en el 98 se produce la gran debacle, no hemos perdido las colonias. Hay una gran depresión de todo tipo, una gran crisis económica y mucho paro. Las cosas empiezan a tomar carta de naturaleza con la llegada de José Ramón Mérida, que era el hombre del momento, el hombre de la arqueología del momento, el padre de la arqueología clásica española, que después hemos seguido lo que nos hemos dedicado a la arqueología clásica, somos herederos de su escuela, de alguna manera. José Ramón Mérida, que nace en 1856 y muere en 1933, resume perfectamente lo que es un arqueólogo de corte decimonónico. Es decir, una persona que hubo de formarse en la Escuela Superior de Diplomática, digamos el centro de instrucción o de formación donde los arqueólogos recibían conocimientos de latín, de griego, de arqueología, de palografía, de numismática. Y después de pasar por la Escuela Superior de Diplomática, él entra al Museo Arqueológico Nacional donde ya tiene la oportunidad de formarse más con piezas arqueológicas. Fue novelista, fue un humanista en toda regla, una persona de una vocación universalista y contaba además con la experiencia acumulada en Numancia. Ese era su gran aval, de haber participado en las excavaciones de Numancia. Mérida llega a Badajoz en 1907 para hacer el catálogo monumental de la provincia de Badajoz y se da cuenta de que Mérida es un filón. Igual que se habían encargado a otros colegas suyos otras provincias, en Badajoz documenta desde el punto de vista de las piezas y de los pueblos toda la información arqueológica. Documentó además palacios renacentistas y todo tipo de estructuras que llegaban hasta el siglo XVIII. Enseguida se enamora de la ciudad, vislumbra que hay un movimiento dentro de la sociedad emeritense de recuperación patrimonial seria y empieza a trabajar la posibilidad, la idea de excavar y de recuperar el teatro y el anfiteatro. Y con, lógicamente, el apoyo de una persona que va a ser fundamental en el discurrir de la historia del siglo XX en Mérida, que es Massimiliano Macías. El primer arqueólogo local, se puede decir, de esa primera mitad del siglo XX y que junto con Mérida van a hacer posible la recuperación del teatro a partir de su excavación desde 1910. Massimiliano Macías era el depositario de fondos del Ayuntamiento de Mérida y tenía, bueno, algunos pequeños negocios, algunas propiedades con las que completaba, como era habitual en el momento, sus recursos económicos. No tenía estudios de arqueología en ninguno. Tenía unos contactos políticos excelentes y él, yo creo que se siente inmediatamente investido como el que va a conseguir, por fin, que se excave su ciudad y que esos monumentos salgan a la luz. Macías decide que a los 43 años se va a hacer licenciado en Historia y va a culminar sus estudios de arqueólogo para saber de qué está hablando. Mérida estuvo también interviniendo en Numancia, pero intervino en otros muchos sitios. O sea, Mérida era algo más de su trabajo que le habían encomendado. Había repartos de España para atenderla arqueológicamente y utilizando el ferrocarril para llegar a los sitios. De alguna manera, se dan todas las características para que sea una realidad. Hay un interés también desde el propio Estado. Hay unas personas acordes, tanto en Madrid como en Mérida, que pueden desarrollar el proyecto y hay un escenario fundamental que todo el mundo está esperando para poder recuperar. El teatro y el fin teatro estaban prácticamente cubiertos de tierra, que le llamamos las siete sillas, porque hay los siete picos de las gradas que hay en el teatro romano. Antes de la excavación, tan solo se veían siete grandes bloques y la tradición, la leyenda decía que eran las siete sillas donde se sentaban los siete reyes moros a repartirse la ciudad. El anfiteatro tenía esa fosa arenaria que se utilizaba como tramoya para ocultar todo el material que se utilizaba durante los juegos. Al quitar esa madera que tapaba la tramoya, pues algunas interpretaciones han creído ver allí en la fosa arenaria, precisamente un lugar donde se hicieron las numaquias, las batallas navales, las batallas entre barcos, que según la tradición en algunos anfiteatros se desarrollaban. Eran terrenos agrícolas en las mismísimas afueras de la ciudad ya, pero un terreno de labor. Ha sido, por ejemplo, Plaza de Toros en el siglo XVIII, ha sido un campo de garbanzos a lo largo del siglo XIX, también se ha utilizado como cantera para la construcción de edificios en la propia ciudad. Según llegaban los dineros de Madrid, iban expropiando un cachito, aquel en el que iban a trabajar y aquel contiguo donde iban a ir dejando la tierra que sacaban de ese tramo. Tenían que hacer una excavación complicada en sí, incluso ahora en el pleno siglo XXI la excavación tendría que ser complicada. ¿Cómo sacar toda esa tierra? Plantearon una primera excavación en la primera campaña de 40 metros por 30 y 7 metros y medio de potencia, de profundidad. ¿Cómo sacar esas tierras con vagonetas? Al final, optaron por asnos. Se plantea mucho tiempo qué hacemos con esto, es decir, si tenemos que ir con un burrito y un par de aguaderas sacando todo esto, muy lejos no podemos llevar la tierra que movamos. En aquella época era más bien, se producían desescombros. Era ver la tierra como un problema. Necesito quitar toda esa tierra para llegar a lo que me interesa, que está ahí abajo. Entonces, la tierra era un problema. Sin embargo, para nosotros, por ejemplo, no es así. La tierra es información, es valiosísima. Nosotros sacamos mucha información de esa tierra. La excavación que vemos ahora, mucho más pausada, marcando tramos, cepillando cada una de las cositas, todo eso en ese momento no se llevaba. Simplemente no era el procedimiento arqueológico del momento. Es que en aquella época no se sabía apenas nada. No se sabía apenas nada de cómo era el medievo, o cómo era el mundo en época visigoda. O sea, cómo era la cultura material, los objetos de la época. Entonces, el principal problema con los que se ven ellos es trabajar eso. Hay que quitar tierra, ¿no? Y cuanto antes lo hagamos, pues mejor. Entonces, ahí se perdió mucha información. Lo primero que se encuentran es eso, el acceso al graderío por la parte baja de toda la cavea y allí, tumbado, cerrándolo, el famoso dintel de Agripa, que no se había vuelto a ver desde que lo vio Villena en 1793. Continúan limpiando en dirección hacia arriba, hacia la cavea, y dejan todo el graderío limpio y ya aparecen entre estatuas, entre columnatas. De momento, las piezas que van hallando en el teatro se quedan en el propio teatro. De hecho, las imágenes más icónicas, de fotografías más icónicas del teatro romano, aparece el teatro ya todo excavado y en la cavea, en la grada, aparece todo el material de escultura que han hallado. No había ningún sitio en Mérida donde guardarlo. Eso no podía mantenerse más ahí, porque había muchas piezas que tuvieron que instalarse en barracones construidos ad hoc en el teatro. Ya se produce un momento en el que llega la necesidad de un museo medianamente digno, al mismo tiempo que se produce la eclosión turística de Mérida. Todas esas piezas pasaron al museo. En 1929 se inaugura la primera gran exposición en la iglesia de Santa Clara, toda ya para el museo, que tiene ya 175 años de vida. Cuando empiezan a descubrir dónde están asentadas las columnas y empiezan a ver la posibilidad de poder imaginar toda la columnata y los sitios donde van a colocar los pedazos de columna que están por el suelo, ellos se dan cuenta, ambos, de que esa escena la van a poder reconstituir. En 1927 la escena está reconstituida. El proyecto de recuperación del teatro romano es precisamente, yo creo que tiene de importancia que está por encima de su tiempo, está por delante de su tiempo, precisamente en eso, en que no es un proyecto de excavación arqueológica para sacar a la luz unos restos arqueológicos importantes, sino que ya siempre se habla de recuperación del teatro romano y enseguida yo creo que ellos ya tenían la mente puesta en la excavación arqueológica del teatro y en su rehabilitación, en su restauración, en su reconstrucción para uso del teatro romano, para uso precisamente como teatro. Bueno, pues aquí estamos entrando a la joya, al teatro, al teatro romano. Esta escena, todo estaba cubierto, todo estaba lleno de harina. Aquello, lo que comenté antes, las siete sillas. Mira, eso es lo que se veía antes. ¿Un emérito qué es? Pues un voluntario de que en su trabajo profesional ha cesado ya, como los buenos eméritos que vinieron de las guerras, cantos por actúes y crearon Mérida para eso. Eso le daban eméritos, por los méritos contraídos. Pues nosotros, ya jubilados, pues ahora dedicarnos a poder enseñar a turistas y a todas las personas que se pongan delante de nosotros, pues, enseñarles la riqueza que tiene Mérida. De momento, el voluntariado está iniciándose. Una compañera. Sí, porque el consorcio consideró que no solo era un programa para jubilados, sino que gente que está parada, de larga duración, como yo, o gente que simplemente quiere colaborar. Cuando me enteré de esto, pues me pareció estupendo, de colaborar con la ciudad en la que vives, que tiene muchísimas cosas que ver y los que estamos aquí lo sabemos. La importancia, precisamente, del teatro es no solamente que es un lugar donde se realizan todo tipo de obras de teatro, sino que también forma parte de una representación imperial. En aquellos momentos no existían los medios de comunicación y, como tal, era necesario para el emperador, para el poder en ese momento, explicar mediante epígrafes, mediante esculturas, mediante escenografía, pues, lógicamente, lo que suponía formar parte del poder en Roma. Aquí se puede ver la altura que tenían las tierras que estaban enterradas de esto, tanto aquí como por ahí. Esto estaba cubierto para que los días de espectáculo, si estaba en el tiempo malo y tal, pues está cubierto. Una visita de mucho calado, seguramente la más importante de la primera época de las excavaciones del teatro, es la de Jorge Gonsor, un arqueólogo anglo-francés. Este señor llega a la ciudad en enero de 1912 y empieza a proponer cosas que él estaba haciendo en su yacimiento de Carmona. Le dice, hombre, vosotros lo que tenéis que hacer es recuperar ese teatro, cerrarlo, comprar más tierras, cerrarlo al público y pagar una entrada para que la gente pueda entrar, e incluso plantar árboles con olivos y las aceitunas venderlas, y con ese dinero, pues conservar mejor el patrimonio. Además, le da ideas tan buenas como publicar guías turísticas o guías monumentales para conocer bien el yacimiento. Estaba dando los primeros pasos de lo que podía ser la gestión patrimonial de ese yacimiento arqueológico. Y también él vio la posibilidad de que se celebraran certámenes de teatro, que acabó sucediendo así. Me parece fundamental entender que ese proyecto de recuperación es un proyecto adelantado en su tiempo porque ya vislumbra lo que podía ser su autofinanciación. Yo creo que la ciudadanía estaba absolutamente fuera de este proyecto. Existía una burguesía pequeña que estaba muy metida en el proyecto, pero en general la ciudadanía yo creo que los vería como unos locos que se dedicaban a sacar cosas ruinas, piedras rotas, y que nadie le daba la importancia, le podría dar la importancia que a la larga tendría para la ciudad de Mérida. El trabajo de divulgación que ellos llamaban vulgarización, un término que al final queda menos estético por aquello de lo vulgar, pero que no deja de ser eso. Divulgar lo que estoy haciendo es consustancial al trabajo de Mérida. Mérida es un hombre que en cuanto ha descubierto algo y ha conseguido poner en pie el primer estudio lo está publicando, tanto en las revistas de cultura general para el gran público como en las revistas científicas e incluso en los foros a través de conferencias. Es un hombre que procura divulgar muy rápido. Empezó en Numancia a darse cuenta de la necesidad de trascender las piedras. Yo creo que se supo tocar la tecla de ese acercamiento entre el gran público y los especialistas o los arqueólogos que tenían entre manos estos grandes yacimientos arqueológicos. Producía una difusión enorme y todas aquellas personas ilustradas tenían dentro de sus planes coger un tren de Madrid a Mérida, por ejemplo, y venir a ver en algún momento las ruinas que estaban descubriendo estos señores. Pues continuas visitas tanto del propio rey Alfonso XIII como de ministros, como de intelectuales, viajeros y de la ciudadanía media que ya está interesada por que empiezan a hacer los primeros viajes turísticos a Mérida a conocer ese teatro romano que ha salido lógicamente en los periódicos a nivel nacional. Eso era algo bastante común en la época, es decir, el fenómeno también excursionista y Mérida actúa como Cicerone. El estudiante, el erudito, vuelve una y otra vez a Mérida y continúa extendiéndolo con sus artículos y sus estudios por todo el universo de la cultura. Entre el 16 y el 20 excavan el anfiteatro romano, el edificio vecino. Descartan definitivamente que eso fuera una naumaquia, como todo el mundo lo llamaba. En principio no parece que hubiera demasiados combates navales y sí que era un anfiteatro el que todos conocemos de la lucha con fieras y de la lucha de gladiadores. Y ya con el bagaje que les ha dado esos años de experiencia de excavación continua abordan la del anfiteatro de una forma distinta. Ya, por ejemplo, no están sacando la tierra, no están utilizando bestias cargadas con serones, sino ahí lo hacen en plan mina, colocando raíles, vagonetas para sacar la tierra con mayor rapidez. En cuatro años aproximadamente han limpiado completamente el anfiteatro. Otra cosa que agiliza bastante es que la cantidad de restos encontrados es muchísimo. Estamos en el anfiteatro. Este es el lugar de más expectación que tenía Mérida. Por aquí por donde salían los gladiadores victoriosos, cuando terminaban las luchas, subían, pasaban por aquí. Igual que la otra puerta que tenemos enfrente es la puerta de Pompas. La puerta de Pompas es por donde llegaban todas las autoridades, venían acompañados de música y todo. Es que era un espectáculo que no era solamente de Mérida, es que era la capitán de la Lusitania y entonces venía mucha población aquí. El día que había luchas aquí era las fiestas. El anfiteatro era el lugar donde se producía la lucha entre gladiadores y también la lucha con las fielas, las venationes. Era el edificio más importante para los romanos, el más querido. De hecho, algunos autores teatrales se quejan de cómo la gente no va a ver sus obras teatrales y sin embargo el anfiteatro se llena. Era el edificio más emblemático, el que más querido por parte de los romanos junto también con el circo, ya que los romanos eran muy proclives a las apuestas. Mérida y Macías se proponen continuar ofreciendo grandes cosas al ministerio. Entonces, claro, ellos siguieron con la misma política, saltaron al tercer edificio de espectáculos que era el circo. También llamado el hipódromo, en aquella época, es un edificio difícil de excavar por su gran extensión. Es un lugar que se dedicaba exclusivamente para la carrera de caballo. El interior, pero el exterior era algo más, era un centro de ocio realmente, donde no solamente se utilizaba para la carrera de caballo, sino también para la apuesta, para la cría de caballo, para la doma, para las clases, para la compra y venta de caballo, etc. Era todo un complejo comercial relacionado con la actividad que era esa de las carreras de caballo. Yo creo que la ciudadanía al principio no tiene muy claro qué es lo que están haciendo estos locos excavando en el teatro y en el anfiteatro, pero una vez que se ha hallado y que empiezan las primeras representaciones teatrales, yo creo que el emeritense sí se da cuenta de la importancia que tiene. En ese momento, Mérida y Macías habían conseguido ya trasladar y dejar ver suficiente como para saber el recorrido que iba a tener la capital de la Lusitania antigua. Es que es una etapa gloriosa, heroica, de la arqueología local. Como se enteren ellos que aparecen restos en algún sitio, los abordan también para conocer. Eso es porque hay un gran deseo por conocer cómo era la ciudad romana y por sacar restos a la luz. Cuando se hace la primera representación de Margarita Silvu y Enrique Borrán, el texto de Medea lo hace Miguel de Unapur. Y a la representación de Medea vino las máximas autoridades nacionales. Vino Manuel Azaña, Gregorio Marañón, vino Unamuno con algunos de sus hijos, el embajador de Italia en España. Fue una manifestación. De tal magnitud no se ha superado nunca. Se pudo celebrar ese primer certamen que evidentemente fue muy emotivo porque estuvieron presentes el propio José Ramón y Maximiliano Mecías y Margarita Silvu se encargó de poner el teatro a la altura de lo que se merecía un edificio con dos mil años de historia. La presencia de los dos arqueólogos prácticamente es el broche de oro a su vida. Es la última vez, la última aparición pública de los dos. Macías y Mélida llegaron a exclamar que solamente ese rato les pagó los insabores de tantos años de soledad allí en las siete sillas. Mélida muere en diciembre de ese año y Macías en agosto del 34. Es decir, prácticamente no tienen tiempo de mucho más. Es en primer lugar Antonio Floriano y que en 1934 recoge los papeles de Mélida y Macías. Es el verdadero descubridor, por ejemplo, de la pieza más importante que existe en Mérida que es el Augusto Velado. Y luego se mete la guerra fratricida y pasan unos años hasta que el país recupera un poco las constantes vitales, tanto culturales como económicas, y empiezan las representaciones otra vez como al principio. La vuelta a una gran valoración del festival de teatro, la continuidad, las distintas compañías, los distintos directores. El turismo creció sin pausa desde los años ya del desarrollismo. Los autobuses enteros a ver tanto el festival como las ruinas de Mérida. Distintos impulsos en el crecimiento de Mérida, pero hubo uno importante en los años 60-70, con toda esa población de aluvión del campo que se concentra en la ciudad, en este caso en una pequeña ciudad, pero ahí empiezan los problemas. Cuando éramos pequeños, en la plaza de Toros de Mérida, en su entorno, cuando llovía, excavábamos un poco y nos salían monedas, miles de monedas, hasta el punto que los pequeños, cuando jugábamos a jugar a una pared o a una raya para tirar perras, que en vez de utilizar la perra gorda o la perra chica, hasta ahí entonces utilizábamos monedas romanas. Ha habido un proceso en los años 60-70 de desarrollismo en el que el patrimonio era más bien un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. Es un conflicto, a su vez, que no es propio de Mérida, es de todas las ciudades de Occidente. En Mérida, en los escombros de la casa, había auténticas piezas romanas. Hay muchísima gente que se dedicaba única y exclusivamente a ir diariamente a estos lugares, y no te puedes imaginar la cantidad de piezas que se recuperaron. Y aquí había madrugadas donde los albañiles y el propio constructor rompían esculturas, las destrozaban para que no le paralizaran la obra. Empieza a verse el resto arqueológico como un problema, pero en el caso de Mérida, gracias a que había habido una tradición de estudio y de sensibilidad hacia el patrimonio, pues desde el principio también hay unas normativas que intentan controlar eso. Por ejemplo, el pórtico del foro, pues eso fue derribado para hacer un bloque de vivienda, y en la actualidad lo que vemos ahí es un espacio recuperado para el patrimonio. No obstante, hay que decir en Mérida que se ha hecho siempre un importantísimo esfuerzo de inversión. No siempre ha sido en excavación, también ha sido para comprar terreno, pensando que ya se excavarían, o, por ejemplo, con la idea de liberar monumentos, que así ha sido, por ejemplo, la Alcazaba, que si vemos fotografías antiguas estaba totalmente rodeada de construcciones de viviendas en todo su perímetro, y en la actualidad no vemos ninguna. Eso ha sido un proceso lento de compra, derribo, liberar espacio. Esa dinámica continúa, la vemos en el Templo de Diana. Hemos pasado de tener una calle a tener un trozo de lo que ha sido la plaza de época romana, el foro, recuperando todo el entorno del Templo de Diana. Mérida ha sabido adaptarse a esa tercera vía, ni desarrollismo ni intervencionismo. Hagamos un proyecto de integración, en el que la ciudad actual y la ciudad antigua convivan, apostando por esa integración, de tal manera que ya no se entienda una ciudad sin la otra. En el año 76 se compró el solar, y se construyó entre el 81 y el 84, y se inauguró el 19 de septiembre de 1986. Cerca de 40.000 piezas, 39 o por ahí, pero aquí está expuesto el 7% o el 6% de nuestro, porque, claro, nosotros elegimos las piezas para explicar algo, para explicar una idea, y por eso se eligen piezas que pueden, de alguna manera, explicar esas facetas de la vida cotidiana. Por lo tanto, hay una selección, que de alguna manera pretende estar al día, de acuerdo con el estado de conocimientos y de la investigación que se desarrolla en el yacimiento, por gracias a la labor que hacen numerosos y cualificadísimos arqueólogos. Nosotros, las estadísticas que tenemos anuales de visita turística van variando según los años. Bueno, pues puede variar de unos 350.000 a años que hemos tenido 400.000. Es una cifra importante. Nosotros comparamos estas cifras con destinos de sol y playa y no llegan, porque ellos tienen tres meses de afluencia y nosotros que tenemos casi todo el año, ¿no? Y, bueno, pues eso hace que años como este, pues tengamos unas cifras que han subido en visitante internacional un 40%, y en el visitante nacional, digamos que de mantener cifras ha subido un 10%, que es bastante interesante la cifra. La gente que viene a Mérida, principalmente y fundamentalmente, busca esa segunda Roma. Esa gente viene buscando ese teatro romano, esos monumentos de ocio, ese puente romano, que son 792 metros de paseo, y es el cazaba árabe, por supuesto, y ese patrimonio visigodo que también tenemos, ¿no? Nunca hemos tenido tanto patrimonio, pero es que ese patrimonio se sigue acrecentando, se siguen aportando nuevos elementos a ese legado. Es un patrimonio que crece. Entonces, esto lo seguirá haciendo. Pero creo que lo hace ya en una sociedad sensibilizada, que entiende que las cosas deben ser así. La máxima riqueza de esta ciudad seguramente por siglos sea el turismo y el yacimiento arqueológico. Es una inversión. Si invertimos en excavar y cada vez que movamos una casa antigua y tengamos que construir de nuevo, limpiamos antes esa riqueza o la ponemos en valor, seguramente nuestro futuro se enriquezca. Esas primeras tres décadas del siglo XX suponen el inicio de la arqueología moderna, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestra comunidad autónoma. Estos señores trabajaron con pocos medios, con los sistemas de la época, pero afortunadamente consiguieron poner en valor todo un yacimiento, toda una ciudad. Probablemente la excavación más ambiciosa que se hace en toda Europa en el siglo XX. Y es el inicio de la arqueología moderna, de la arqueología que nosotros estamos practicando cien años después en toda la comunidad autónoma, gracias precisamente a esas excavaciones que se realizaron en la ciudad hace ahora cien años. Todo lo que pueden conseguir un par de arqueólogos en la primera mitad del siglo XX, con los escasos medios que ponía la ciencia en sus manos. Todo y más. Que no solamente se hizo el Teatro Romano, se hicieron excavaciones, se hicieron estudios, se hicieron guías, se hicieron publicaciones. Pues es una página más de la historia de las excavaciones de Mérida, pero por ser la primera, pues yo creo que merece un reconocimiento unánime por parte de toda la comunidad científica. Esas primeras excavaciones son el origen del motor económico actual, que es el turismo, que es nuestro patrimonio arqueológico, en el que a través de puestos de trabajo directos y puestos de trabajo indirectos, hace que Mérida hoy en día sea un elemento clave en el turismo de nuestra comunidad autónoma. Se ha avanzado mucho, se ha conocido mucho, y ese conocimiento es el que nos ha servido para hacer una base sólida en la que desarrollar esos proyectos de conservación y de difusión, que lógicamente, como digo, han garantizado que Mérida hoy en día, pues todavía sea referente del patrimonio arqueológico español. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.